Aunque haga calorazo o frío, si es de día o de noche, no importa. Cuando sentimos que nuestras voces no están siendo escuchadas ante tanta corrupción e injusticia social, nos organizamos y salimos a las calles a hacer ruido. Es como decirle a nuestros gobernantes estamos acá y no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Razones para salir a manifestarnos acá en Paraguay nos sobran. Es importante que seamos conscientes que las calles son espacios de disputa y su vigilancia se vuelve más sofisticada con el uso de tecnología por parte de las fuerzas de seguridad pública. ¿Te acordás, por ejemplo, cuando estallaron los escándalos de corrupción en el 2020 por la compra de insumos médicos durante la pandemia del COVID-19? ¿O cuando en 2017 salimos a protestar a las calles contra la enmienda constitucional que iba a permitir la reelección presidencial? La ciudadanía salió a las calles. Éramos miles manifestándonos. En este video te damos una serie de consejitos para garantizar tu seguridad digital cuando te sumes a otras acciones colectivas. Antes de ir a una manifestación, actualiza tu sistema operativo para contar con las últimas funciones de seguridad. Asegúrate que tu celular esté protegido con contraseña. Hace una copia de seguridad de todos tus archivos y datos antes de la manifestación. Durante la manifestación, si podés, apaga el GPS y revisa los permisos de las aplicaciones que acceden a tu ubicación. Evita cualquier acceso a una conexión de Wi-Fi pública. Desactiva los ajustes de localización en redes sociales y evita etiquetar a otras personas en imágenes. Además, considera cubrir tu rostro con un pañuelo para dificultar cualquier tipo de identificación de tu cara. Acordate, manifestarte es tu derecho. Ejercelo de manera segura. Protege tu privacidad y también las personas que te rodean.